Hola muy buenos chavales, que pasa que estamos, nuevo vídeo para el canal chicos, estamos aquí en GTA V y como estáis viendo os traigo una noticia de última hora, una información de última hora sobre los atracos y algunos vehículos, vale antes de empezar chicos, quiero deciros que es el segundo vídeo de hoy y el primero es un trucazo de dinero infinito sin ayuda que funciona para todas las generaciones si no lo habéis visto pasaros, es el vídeo justo anterior a este ahora si que ya vamos con la información chicos de última hora, hace unos minutitos Rockstar ha dicho, ha puesto, vale, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo que habrá un 50% en las motos, vale, esto se ha puesto por Twitter, lo ha puesto GTA V News pero ya está puesto, vale, si entráis en la página donde están las motos las tendréis al 50%, yo creo que está en todas, vale yo he visto que la Kuma antes valía unos 9.500, ahora vale 4.500 creo que también la... si no me equivoco chicos, también está alguna rebajada rollo la Bati, algunas otras motos, vale creo que también, pues la Nemesis también está rebajada como estaba diciendo la Bati, creo que valía más de 7.000 ahora está por 7.000, bueno, la Hakou Show ahora vale 40.000 bueno, muchas motos chicos estarán, por no decir todas, estarán al 50% de descuento y también venía a explicaros esto que estaréis viendo ahora mismo en pantalla como ya sabéis, pues en la última actualización Rockstar puso que con el creador de mapas pudiéramos crear mapas, carreras, partidas y demás en Forzancudo, vale, en la base militar y también en el aeropuerto, pues ahora Rockstar ha verificado unas cuantas misiones que ha creado la gente, ya sabéis que normalmente cuando le gustan mucho unas misiones pues coge y las verifica, vale, creadas por nosotros, bueno, por usuarios online y ya las ha verificado y ha hecho una lista, vale, vais a tener el enlace para ir a estas actividades y si queréis os las descargáis, vale, hay actividades, bueno, hay carreras, partidas a muerte y demás os voy a dejar todo esto en la descripción del vídeo, el enlace para poder coger las carreras y también el Twitter para que veáis que hay el 50% en las motos y nada más chicos, ya sabéis que estamos en la última al canal, vale, reventad el botón de like si queréis más vídeos, noticias y demás, me queda una carrera por subir hoy ya sabéis que el primer vídeo de hoy ha sido un trucazo de dinero si veo que mucha gente me lo pide, subiría la carrera más tarde y nada más chicos, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!